Vamos a ver el funcionamiento, como quedó la escalera ya instalada, vemos que es rápido Ahí se enclochan los seguros Se mete la vara ahí dentro del aro Y aquí vemos Como se desdobla, como Se activa Aquí la escalera no va a quedar con esa inclinación en la instalación original Sino que ya queda un poco más parada, entonces así va a ser más Más efectivo y va a trabajar mejor la escalera Ahí vemos otra vez como se desdobla acá Se vuelve y se engancha del aro y ahí queda listo ya Eso es muy práctico Y muy sencillo Ahí ya se aseguró, ya quedó listo Ok, a nombre de industrias a ver, Armenia Quindío Bueno, bueno, bueno Aquí vamos a hacer una escalera para ático O un altillo Entonces aquí estamos ya figurando cada tramo Cada tramo de la escalera Aquí se nos fue todas estas secciones Por una razón importante y es que el hueco arriba en el techo es muy pequeño Y según eso ya no se puede No se puede ampliar, alargar Por tal motivo, entonces quedó una De 75 Fuera a fuera Vamos quitando espesores de material Aquí son 4 y 2 y 6 y medio Tenemos 6 y medio centímetros y 6 y medio O sea que son 13 centímetros A 75 menos 13 Ahí está 65, 62 Útiles Entonces es un problema ahí Entonces hace que tengamos que hacer varias secciones de escalera Por lo regular serían tres tramos Y ya saldría Y en tres tramos quedaría muy bien Se refería a la escalera Ahora se complica un poco por eso Porque aquí vemos entonces Cómo sería que Actuaría la escalera Así Luego así Ah, pero entonces Revolvamos esto Y este Así Y bueno aquí estoy un poco En el celular y eso Aquí la vemos totalmente Ya este cuerpo se fija acá Listo Y este Este es un momento Va a abrir Pegado al techo ya Entonces este abre así Ok, luego vamos a ver Cuando avancemos más Cómo queda Aquí lleva entonces Una platina Escualizable Tipo bisagra Similar a ellos Vamos a ver Luego hay unos resortes Y para que esto se cierre solo Vamos a ver Cómo lo logramos Aquí vamos a poner un topecito Para cuando se recoja la puerta La nave Para cuando se recoja Entonces esto no pase de este nivel Quedan a ras por fuera Por debajo Que vamos a poner un topec Los triangulitos acá Y que sirvan de De tope Vamos a puntearlos Bueno aquí vemos Esta es una presentación Todavía no está definido Pero este es más o menos Más o menos Como va a quedar Entonces acá digamos que aquí se abre la compuerta Entonces el va así Aquí pasa, alcanza a pasar Este tema de la altura es crítico No es posible que este marco, el hueco sea más largo Así no sea tan ancho Pero que si sea por lo menos un metro de largo Así que harían unos 3 tramos de escalera Y no 5 como están acá Acá hay 5, 1, 2, 3, 4, 5 Ya Porque así no se va volviendo un problema Por ejemplo vea, acá pasa muy a raso Entonces, listo Porque luego esto hay que, vea Hay que Acá Así Luego No, esperemos un pico Estamos ya re-esoldando lo que es la estructura de la escalera Bueno Aquí entonces ya le hemos colocado las bisagras principales Aquí vamos a cortarle una pequeña pestaña que le sobra Ahí le sobra eso Aquí vemos Para que no estorbe Aquí queda raso Aunque ahí hay una tolerancia todavía Allá en la instalación Aquí vamos a perforar lo que son las bisagras principales Las más largas Aquí con perforación de cuarto Tenemos en esta ocasión un resorte Este es el resorte que le vamos a meter a esta escalera Escalera escualizable Entonces Para esta ocasión este resorte puede dar El mismo recorrido de lo que tiene Por ejemplo este resorte tiene 30 centímetros Quiere decir que se puede estirar hasta unos 60 centímetros O sea otros 30 más Se iría por acá Vamos a mirar entonces como Acá tenemos estas platinas Tiremos este quiebre Se iría con esto Ya Y Estas Es lo que va Esto va a ir acá Así Ya entonces Y Y esta por este lado Hay que mirar Esta aquí En este sentido Vamos a mirar esto A ver Aquí vamos avanzando con una escalera de ático Y Entonces Nos encontramos que Aquí lo mejor Es que este resorte Vaya más arriba En este punto Para que pueda Levantar La Puerta La nave Sin problema Entre más alto aquí Mejor Ya depende De El espesor del piso La altura del piso Que tanto puede salir esto Por el momento Vamos a dejarlo acá Y acá Le vamos a poner Una platina más larga Para que Graduarle la tensión A esto Porque en este momento Ha quedado con muy buena tensión Tanto que se cierra Muy bruscamente Entonces aquí Le vamos a poder Graduar Esta es la idea Listo Aquí le hemos puesto Eso para que No se abra En cualquier momento Y no se mantenga Mantenga Bien pegada A la otra Y evitar Estas Estas Estimaciones Bueno aquí Estamos simulando Que este es el techo Ahí está Abierta Está Replegada Entonces Aquí Vamos entonces A recogerla Como sería El proceso Aquí Esta es una Primera Simulación Viene Plum Y ya Aquí Se le baja Ahí Los resortes Ya La sube Ahí se ve Queda completamente A ras Porque aquí Inclusive Tiene unos topes Para que no lo deje subir Más allá Estos topes No lo dejan pasar Y por eso Queda a ras Vamos con La instalación De estas platinas Aquí se dejan Estas perforaciones Para Graduar A que tanto Se baja Para que Este Queda a nivel Del cielo falso Del super boa Que se va bajando Se sube A Dependiendo Del nivel Del super boa Del techo Del cielo falso No lo dejan No lo dejan No lo dejan No lo dejan Aquí vamos a hacer Una pequeña prueba Haciendo Improvisando Una instalación Aquí Semejando La instalación Real Aunque aquí Esta 10 centímetros Más abajo De lo que debería Quedar Pero entonces Ya le vamos a poner El tubo acá Y vamos a dejarlo ahí Para revisar Pues que todo Funcione bien La apertura Y el cierre De la Escalera de alto Aquí tenemos Entonces Lo que es La escalera Tico recogida Digamos Que ahí Ya está Instalada Aquí En este momento Pues inclusive Le falta subir Un poco más De altura A la que Realmente Va a quedar Pero ahí Vemos Como está Comprimida Como está Recogida Si quedaría Aquí va un cielo Falso Aquí abajo Y ella estaría Forrada Con un Driver O un Super Board Aquí por Debajo A nivel Del cielo Falso Entonces Ahí quedaría Full Bueno Ahí vamos Vamos a ver Entonces Como sería El funcionamiento De esto De la perilla Se gira Y el seguro Rota Entonces Ya esta pestaña Esta pestaña Entonces Tres Tres Ahí quedaría lista de nuevo Fácil, rápido Bueno, bueno Aquí ya hemos terminado Lo que es la escalera del ático Entonces Aquí vemos Pues la estructura La escalera Con su resortito Para que pueda Ser recogida Sin problema Aquí vemos Lo que es el seguro Está la parte de abajo Del cielo falso Del cielo raso Los resortes Las bisagras Listo Estos puntos Estos platinas Para anclaje Entonces Aquí ya vamos a ver Cómo sería Para operarla Para abrirla Aquí vemos Que se despliega Sin ningún problema Igualmente Igualmente para recogerla Para cerrar Cosos hacen que Los resortes hacen que Se des recogida Sin ningún problema Inclusive que suba Aquí vemos Aquí vemos Ahí Ahí quedaría ya recogida Así sería La operación A nombre de industria A nombre de industria Armenia Kindio Bueno Como ya podemos ver Ya estamos Ya estamos En la casa Donde quedará La escalera Nueva escalera De ático Y Vamos a ver Que quedó Muy bien Quedó Funcionando Extraordinariamente Sin ningún problema Como se había programado En el taller Aquí vemos Que tranquilamente Se hace el repliegue El cierre Respectivo O guardada De la escalera En esta Casa En este nuevo hogar Ahí vemos Sin ningún problema A nombre de Industria Haber